Sí, justamente fue una charla que tuvimos con el señor gobernador, era de hacer ya lo que es un pueblo, un producto, ¿verdad? Pues realmente es algo que estuvimos haciendo ya anteriormente, pero nunca nos enfocó ya directamente en eso, ¿verdad? Era el rubro que más se estaba haciendo nomás y lo que se podía hacer, pero hoy día ya estamos haciendo ya direccionado, digamos que ciertos rubros en cierto lugar. No es que no vamos a hacer otros rubros en otros municipios. Con el programa Añemiti, verá que ahora justamente en la primera semana de julio vamos a sacar adelante ya en todo el departamento, se van a hacer los rubros tradicionales, ¿verdad? De maíz, avilla, poroto, mandiocas, no hay problema. Pero hay municipios de repente que tienen ciertos rubros que producen que se les puede hacer su rubro estrella, digamos, ¿verdad? Como darle un ejemplo, Mario Siliadora, la zanahoria, ¿verdad? Que ya se hizo la capacitación grande de la industrialización de la zanahoria. General Delgado, lo que es la naranja, ¿verdad? Que ya se le ha hecho la capacitación también. Antes de ayer se llevó un camión en Asunción, ¿verdad? Un camión lleno de naranja. Ya es el cuarto camión que se está yendo, ¿verdad? Para que los productores también puedan exonerarle un poco lo que es el flete. Bueno, ahí ya tenemos entonces ese. Se le va a entregar la semilla ahora híbrida que es de sandía para los productores de Paso Huembé, ¿verdad? Que son los sandieros también. Mañana, un día histórico, mañana en la agricultura familiar campesina acá en el departamento de Itapúa, porque ya llega el camión, ¿verdad? Con la semilla de papa, que se va a estar haciendo ya 10 hectáreas de papa para semilla nuevamente, ya para la zafra el año que viene, ¿verdad? Que ya con eso vamos a sacar más o menos, ya se va a sacar para el año que viene, para 200 hectáreas en la zona de San Cosme y Damián, ¿verdad? Y ahí ya se le va a hacer, como te decía, un pueblo, un producto, un producto que vamos a hacer estrella de papa en el municipio de San Cosme. ¿Por qué en San Cosme? Porque en San Cosme tiene, digamos, que es la característica de ser tierra negra comúnmente o arenosa, que es la tierra que más le gusta a la papa, que a los tubérculos es lo que mejor produce, ¿verdad? Y más que nada también ellos tienen sistema de riego, porque anteriormente estaban haciendo su riego de arroz de repente en ese lugar, entonces hoy ya van a estar haciendo también la parte de riego de papa, ¿verdad? Entonces, como te decía, un día histórico por el hecho de que se va a estar haciendo papa ya en el departamento de Itapúa, ¿verdad? Porque 90% del departamento de Itapúa consume, o el paraguayo consume papa, ¿verdad? Y no tenemos producción, ¿verdad? Se produce en Paraguay de repente, pero no acá es lo que es dentro del departamento de Itapúa, ¿verdad? Después de mucho tiempo, Ingeniero, se está zonificando y se está dando, digamos, el producto que puede rendir, generar rentabilidad en una zona como San Cosme. Sí, así mismo, ¿verdad? Como te decía, vimos el producto que se podía hacer en el lugar. Hay cosas que puede hacer en lugares húmedos y hay cosas que no, ¿verdad? Por el hecho de que, por ahí, por problemas o presencias, ya sea hongos, virus, bacterias, que hay de mayor frecuencia. Pero la papa es, digamos que, un rubro bastante rústico y que no tiene tampoco tanta tecnología para poder hacer, ¿verdad? Es como decirle, lo mismo que se produce en la batata, también se produce en la papa, ¿verdad? Entonces, es algo que se puede hacer en el lugar, que queremos hacer, queremos, no te quiero decir probar, porque ya hemos probado, ya hicimos parcela demostrativa para probar eso y salió un resultado espectacular, ¿verdad?